Cuando necesites que alguien te dé amor Aquí estoy para ti Cuando tengas pesadillas y no puedas dormir Llámame, siempre te responderé Porque estoy para ti Te doy todo mi amor Y cierre el sol en tu ventana Que alegre tus mañanas Porque estoy para ti Te doy todo mi amor Y cierre el sol en tu ventana Que alegre tus mañanas Quiero ser ese amor que tanto deseabas Quiero darle color a todo lo que tú pensabas Que se quedaría gris para siempre Ven, te demuestro que puede ser diferente Quiero que tú sepas, baby girl, que estoy puesto pa' ti Que lo necesario voy a hacer para hacerte feliz Lo que siento es real, punto y aparte Este corazón te quiere y no va a lastimarte Yo a ti te cuidaré Nunca te soltaré Siempre que tú me necesites contigo estaré La bendición para este amor a Dios le pediré En todo momento siempre te diré Te cuidaré, nunca te soltaré Siempre que tú me necesites contigo estaré La bendición para este amor a Dios le pediré Porque tú sabes que Porque soy para ti Te doy todo mi amor Y cierre el sol en tu ventana Que alegre tus mañanas Porque soy para ti Te doy todo mi amor Y cierre el sol en tu ventana Que alegre tus mañanas Llevo tiempo pensándote A mi lado imaginándote En mis oraciones a Dios pidiéndote El sol en la ventana Café por la mañana Y tú mi compañera de vida, preciosa dama La que me complementa Y yo el que te completo Que quiero una vida contigo Ya no es un secreto Déjame que te consientas Que se sienta algo distinto en estos días Tú sabes que para ti Estoy forever, vida mía Yo no sabía que podía querer tanto Porque no soy para ti Te doy todo mi amor Y cierre el sol en tu ventana Que alegre tus mañanas Porque soy para ti Te doy todo mi amor Y cierre el sol en tu ventana Que alegre tus mañanas Que alegre tus mañanas Porque soy para ti Te doy todo mi amor Y cierre el sol en tu ventana Que alegre tus mañanas Porque soy para ti Te doy todo mi amor Te doy todo mi amor Y cierre el sol en tu ventana Que alegre tus mañanas Te doy todo mi amor Y cierre el sol en tu ventana Que alegre tus mañanas Y cierre el sol en tu ventana Y cierre el sol en tu ventana ¡ Of course! Me cierre el sol en tu ventana Y cierre el sol en tu ventana Y cierre el sol en tu ventana